¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿esto que tienes en la bata son migajas? Este, no, ¿no? Ah, como de que no, no te hagas, si son migajas, y son de tamal. Sí, y es de verde. ¡Ajá! Entonces su bata se comió el tamal. Ay, no, Gaby, fue mi mamá. ¿Cómo pudiste? Pues masticando como rumiante, ladrona de tamales. Ya confíese, mami suegra, diga que se los comió cual pequeño cerdo capitalista que es, sin importarle que el pueblo esté hambriento. Bueno, sí, sí, me comí uno verde, pero fue porque el doctor me recetó masas para curarme de la anemia. Todavía no, pero poco me falta. Entonces, Martín ya se comió uno, Linsa se comió otro, eso nos deja con ocho tamales. Discúlpeme, pero perdóneme, camarada Plácido, esto nos deja sin nada. ¿Cómo es sin nada? Sí, porque siguen sin aparecer los tamaleshis. ¡La nena! ¡Ay! ¿Qué? ¡La nena estaba saliendo de la cocina! Lo sabía, naca come cuando hay. Yo no me he comido nada. A ver, ¿qué hiciste la noche del 22? Estamos a 20. ¿Qué vas a hacer pasado mañana? Por Dios, Gaby, ¿eso qué tiene que ver? A ver, usted dígame qué tiene que ver, señor suegro. No sé qué tiene que ver, usted, lo que está diciendo. ¿Tiene que ver? Que la nena aquí presente se hizo pato cuando le preguntaron por los tamales que no están aquí presentes. Pero Tecla asegura haberla visto en el lugar de los hechos, su señoría. Y por último... ¿Qué les estaba diciendo? Que la nena también es sospechosista de haberse comido los tamales, señor fiscal. ¿Ting, trung? ¿Qué se sienten? ¿La ley y el orden no irán víctimas especiales para casos? No pueden pensar eso de mí. Soy intachable. Jamás me he comido algo que no sea mío. Ay, no te hagas. No puedes decir eso. Te comiste la torta antes del recreo, mi hija. Ahí está, culpable. ¡Aviéntala por la ventana! Martina, ¿cómo voy a aventar a tu prima por la ventana? ¿Estás loca? Justo abajo está mi coche, le puede caer encima. Jamás lo pensé de ti, nena. ¿Qué nos está pasando? No me vean así. Soy humana. Ay, pues más bien eres una cucaracha asquerosa. Y tú una vaquita marina. Camalera fragón. Ya, 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 por Dios, ya cállense. Lo que quiero saber es cuántos tamales te comiste, nena. Ay, no era ni uno, tío. Solo eran restos de un tamal de dulce que quedaban en la cocina. Solo los restos. Solo los restos. Solo los restos. Eso quiere decir que el tamal estaba muerto. Cam, 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 cam. Cam, 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 cam. Cam, 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 cam. Cam, 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 cam. Ya, ya, mi vida. Apareces Peggy, la cuerquita de plat sésamo. Cálmate, cálmate, cálmate. Lo que quiere decir es que alguien se comió la otra mitad y dejó lo que sobró en la cocina porque seguramente escuchó a la nena acercarse, se atemorizó y no pudo terminar con su fechoría. Ay, mire, no salió tan tarado como yo pensaba. Es bien inteligente, mijo. Sí, voy a la cocina a investigar. Ven. Hablé demasiado rápido, ¿verdad? ¡Diez! Tampoco hay nada aquí en el rompero de la tecla. ¿Cómo es posible que no aparezcan los tamales que le robaron al abuelo? ¡Momento! ¿Eh? ¡Nadie se mueva! Encontré una pasita del tamal de dulce. ¡Nos pasita y cuchinilla! ¡Ah! ¿Quién pudo ser tan menso de dejar la mitad de un tamal de dulce? ¿Por qué gritan así si hay luz? ¿Por qué se asustan? ¡Por el trueno! ¡Parece que va a llover! El cielo se está nublando. ¡Ay, mamá, me estoy bajando! ¡Ay, mi vida! Hablando de llover, vine a mi memoria cuando filmé la película en Roma, dirigida por mi entrañable amigo Alfonso Cuarón. ¡Híjole, papá, qué bárbaro! Ahora sí te la prolongaste hasta el circuito interior, papá, ¿eh? ¿Está ya? Esta película la acaban de filmar y tú no has hecho más que tus últimos años agrar mi economía. A ver, según tú, ¿qué hiciste en la película, Roma? ¿Te acuerdas de la escena del granizo con los niños? Sí, claro. ¿Tú qué hiciste en esa escena? Pues lo recogí y le hice un raspado de grosella. ¿A quién le hiciste el raspado de grosella? A mi amiga, la Yali Aparicio. Papá, por Dios, qué hablador. Es increíble, increíble tu mismo manera. Por favor, Placido, ya vámonos a dormir. Tengo mucho sueño. ¡Alto ahí, jefa! ¡Cuál tamal de dulce! ¡Tampoco se me cayó un pedacito! ¡Ay, dónde traigo la pasita! ¡Se me cayó! ¿De qué hablas, mamá? ¿A qué hora dije tamal de dulce y la pasita? Confesaste que te comiste el tamal de dulce, Renata. Eres una tamalicida. Es que tenía mucha hambre. ¿Pero cómo es posible, Renata, mi vida, que te hayas comido la mitad de ese tamal de dulce y no me hayas guardado ni un canchito que gacha? ¡Chales! Haces más ruido que el sonido, la changa. Y tanto relajo se trae, interrumpido lo que viene siendo mi sagrada meme. ¿Puedes saber el motivo de esta tertulia? ¿Quién es Tulia? Gabriela, para que me entiendas. ¿Por qué están aquí reunidos? ¡Ah! Lo que pasa es que el abuelo no encuentra sus tamales porque alguien se los comió, pero yo encontré esta hoja de tamal en ese sillón, lo que nos indica que Martina se comió uno, ¿tú crees? Y luego que la tía Licha se comió otro. Y luego que la nena se comió la mitad de otro porque la mitad de ese otro ya se la había comido mi señora suegra aquí presente. Lo que quiere decir que si teníamos diez tamales y se comieron tres, solo nos faltan por encontrar los que faltan. Faltan siete, Plutarco. ¡Exacto! ¡Ay, qué bien cuentan y cabecita de mango chupado! ¡Mango chupado! ¡Está bueno, tetíos! ¡Faltan siete! ¿Y luego qué? ¿Qué tranza? Ah, pues que mi príncipe y yo aquí presentes investigaremos dónde quedaron los tamales que no están aquí presentes, ¿tú crees? Estoy positivamente seguro que primero se comprobará la teoría de los universos paralelos, ¿no creen? ¡Miren! ¡Hay un universo para ustedes! ¿Para nosotros? ¡Sí, paralelos! ¡Y tú eres la presidenta! ¡Ay! Pero si achuque, tú eres la fundidora. ¡Fundadora babosa! ¡Ay, pues también! ¡No favorecieron los tamales! ¿Y por qué gritas? ¡Porque se mincha! Jamás pensé que hubiera rateros en mi propia familia. Además de yo. ¡Me excepcionan todos! ¿Cómo es posible? Nena, Martín, Alisha y tú, mi mujer, ni un cachito de tamal me ofrecieron. ¿Y para cómo los otros siete tamales tampoco aparecen? ¡Vergüenza había de darles! ¡Atención! ¡Atención, familia, atención! ¡Ya sabemos quién se comió los tamales del abuelo! No tenemos los pelos de la burra en la mano, pero sí tenemos las hojas de tamal en la mesa. ¡Los tamales! Más bien las puras hojas. Torito, ¿qué te hicieron? Se nos comieron toritos. Digo, toditos. Bueno, una vez aclarado el asunto, ya podemos irnos a dormir, ¿no? ¡No tan rápido, mamá de la nena! No tan rápido. ¡Ay, ojona! Bueno, díganos, ¿quién se los comió? Para contestar esa pregunta, tenemos que irnos cuatro horas atrás. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Tú crees? El abuelo le pidió unos tamales a Tecla. Diez, para ser más precisos. ¡Aguiui! Y Tecla lo hizo de psofacto. ¿Qué es psofacto, príncipe? Ah, pues, no lo sé, ¿tú qué es? ¡Ay, psofacto! ¡Rápido, deprisa! ¡Ah, Tecla sacó una cacerola muy grande para calentar los tamales del abuelo! ¡Ah, muy bien! ¿Y entonces? Usaría una cacerola, Riti, bien grande. Y mientras estaban calentando, Tecla salió porque alguien le habló. ¡Sí, es cierto! ¡Me habló la niña Martina! ¿Y qué te pidió? ¿Una toalla? ¿Una toalla y ni siquiera se bañó? ¿Para qué quería una toalla? No era para mí, era para mi tía Licha. ¿Qué tampoco se bañó? Sí, hasta acá se nota. ¡Quería una toalla mojada para mi dolor de cabeza! ¿Y mis tamales? A eso iba. Mientras Tecla llevaba la toalla, alguien se robaba el primer tamal de la olla. ¡Ay, por favor! Si alguien se hubiera robado un tamal, se hubiera quemado la mano. ¡Exacto! ¿Y quién tiene la mano roja y por eso se la vendó? ¡Aldolfo! ¡Aldolfo tiene la mano roja y por eso se la vendó! ¡Perfectamente bien contestado, príncipa! Es que la neta estaba bien Ricardo. ¡Ay, me echaste en cara que yo me hubiera comido un pedacito! Y su comandanta es que era de rojo y a mí lo rojo me llama. Sí, por favor, muchachos. No es momento para despedirse. Sí, sí es cierto. Príncipa, estamos a punto de resolver el misterio de los tamales perdidos. ¿Tú crees? ¿Y entonces qué le pasó a los otros tamales? Elemental, mi querida mamá. Después de que el Aldolfo se hubiera robado uno de los tamales, entró alguien más. Era mi suegra. Que también había olido los tamales, ¿ustedes creen? ¿Y si comió el tamal de dulce que no me convidó? Te juro que así quería hacerlo, mi vida. Está diciendo la verdad, señor suegro. Mi mamá se guardó dos tamales más en una de las bolsas de su bata. Pero como su bata estaba rota, se le cayeron en el camino hacia el cuarto donde usted estaba presente, ¿usted cree? Esos dos tamales fueron los que se comieron Martina y Licha, ¿tú crees? Sí, es cierto, mi vida. Por eso te dije que quería comprar una nueva bata, pero me dijiste que estaba de moda lo rostro. Iría a sorprenderte. Ay, mi vida, gracias por pensar en mí. ¿Y ustedes, par de gachas? ¿Por qué cuando encontró los tamales no se los regresaron a Renata? ¿Y por qué Renata si son míos? A ver, ¿quién los pagó? Fíjate que eso no viene en mi memoria. Bueno, ya, ¿dónde están los otros tamales? Pues cuando mi suegra aquí presente escuchó que alguien se acercaba, salió corriendo, ¿ustedes creen? Y dejó su crimen inconcurso. Inconcluso, Plutarco. Por eso inconcurso. Cuando la nena salió, Tecla regresó a sacar los tamales. Y cuando Tecla salió de la cocina, se fue la luz. Alguien la tomó del brazo. Tecla se desmayó del susto y dejó caer los tamales. ¿Ustedes creen? ¿Cómo ven aquí a los integrantes del CSI de la Pantitlán? Pero a ver, ¿quién la agarró del brazo? El responsable está entre ustedes. Ya, suelte la sopa. ¿Quién es el rata que se apañó los tamales? Sí, ya díganlo. Me toca mi supositorio para las rumas. ¡Ué! ¡El abuelo! ¿Y yo? Sí, encontramos todas las hojas de tamal abajo de tu cáter, ¿tú crees? No es la primera vez que te atascas de comida y te olvidas que te la comiste. Yo jamás me la he comido, ni que fuera el papá de la nena. ¡La comida, papá! Ah, esa puede que sí. ¡A abuelo! ¡A hui hui! Una familia de... ¡10! Bueno, familia, ya que el caso de los tamales está resuelto por los detectives Menso Holmes y Lela Watson, podemos irnos todos a descansar. ¡Qué chido! ¡Oh, vámonos a hacer la meme! ¡No! ¡Momento! No aparecen mis medicinas. Desaparecieron. Hay que hacer una investigación. ¡Oiga, no, espérense! ¡La necesito! ¡Sin ellas me puedo morir! ¡Parece que a nadie le importa! ¡Me voy a morir! ¡Me les voy! ¡Me les voy! ¡Cállate a la ruca! ¡Ninguna familia de... ¡10! ¡No! ¡I dobro! Gracias por ver el video.